Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola, bienvenido a este segmento de In the District. Yo soy Adriana Loya. Gracias por acompañarnos. Aprenda Español con nosotros. Today's Spanish Freight of the Day is, me gusta, which means I like. Si está interesado en estudiar en el extranjero, pues Gateway Community College lo puede ayudar. Atiende a la última sesión de información del año el lunes 24 de noviembre de 3 a 4 de la tarde para el programa de estudio en Praga, situado en el centro de Europa. Praga es una de las ciudades más bellas en el mundo. Las aplicaciones para el programa en el verano de 2015 ya son aceptadas. Para más información, visite el calendario de eventos en gatewaycc.edu o llame al 602-286-8487. Gateway Community College se encuentra en la 40 calle y Washington. Mesa Community College presenta la obra teatral Hairspray. En esta presentación, una chica con mucha personalidad desafía las opiniones de los demás y sigue su sueño en bailar en la televisión. Venga y apoye a los estudiantes del colegio en esta actuación el 21 y 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Performing Arts Center. Si gusta más información, llame a la taquilla al 480-461-7172 o visite mesacc.edu. Mesa Community College se encuentra entre Southern y Dobson Road. Venga a escuchar Cabaret, la obra musical que Scalzi Community College presenta. El musical detalla la historia de dos animadores del club Kekkat en Alemania durante el ascenso de los nazis. Las obras son presentadas del 20 a 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde y lo mejor es que son gratuitas. Tome en cuenta que aunque la obra tiene sus momentos de risa, también cubre temas delicados durante esa era. Para más información, visite scottsdalecc.edu. Scalzi Community College está ubicado en la calle Chaparral e Interestatal 101. Si usted es creativo y ama escribir historias, Scalzi Community College le tiene una gran oportunidad. El concurso anal de escritura de estudiantes de Traveller está aceptando aplicaciones hasta el 22 de noviembre para su concurso en diferentes categorías, incluyendo ficción, no ficción, drama y poesía. Los primeros tres ganadores recibirán premios en efectivo y serán reconocidos durante el Día de Estudiantes en abril. El concurso está abierto a todos los estudiantes actuales de Clando Community College. Cada categoría tiene sus propios requisitos. Para más información o para cómo someter su pieza, visite la página de eventos en gccaz.edu o llame al 623-845-3432. Clando Community College se encuentra entre la 59 Avenida y Olive. Estrella Mountain Community College patrocinará una feria de donación de sangre. Tome esta oportunidad para contribuir a los bancos de sangre del estado. La recolección se llevará a cabo en el Comandrick Hall A Plaza Gallery el martes 25 de noviembre de 8 a 4 de la tarde. Para mayor información, visite la página de eventos del colegio en estrella-mountain.edu. Estrella Mountain Community College se encuentra entre la calle Thomas y Dysart. Si usted es un veterano de guerra, The Salon & Spa en el Maricopa Skill Center le tiene una oferta. Durante todo el mes de noviembre, veteranos recibirán cortes de cabello gratis en varias locaciones. Y para todo el público general, el salón tiene paquetes de $10. Para información, visite maricopa-skillcenter.com o llame al 602-238-0068. Y así quedamos por concluido a este segmento de In the District. Nos despedimos repasando today's Spanish phrase of the day es, Me gusta, which means I like. No olvide visitarnos en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde también puede dejarnos sus sugerencias o preguntas. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Adriana Loya. Los dejo aquí en MCTV. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In the District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. Gracias por ver el video.